A Dios sea la gloria, el que merece la gloria, el que merece toda la honra, el que realmente ha cumplido 22 años, el que fundó esta iglesia, el que pagó con su sangre, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario Es mi Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, Él te compró a ti y me compró a mí a precio de sangre, a Él sea la gloria, a Él le honramos, le glorificamos, le reconocemos Esta fiesta es para Él, esta honra sea para Él, que nunca se nos olvide que Él es el que merece toda la gloria, merece toda la honra, la alabanza y la adoración Amén, a Él sea la gloria, denle el más grande aplauso que le pueda dar a Cristo Jesús, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo, a Él sea la gloria, aleluya Oh my God, que bendición, que bendición